La evolución ha ido creciendo y aparte de eso, yo también le doy like porque como lo dije desde su inicio, está creciendo, está fuera. Pero si mañana sale el Bossa en Boxer... ¡Bienvenidos Mordivido! Antes de empezar, recuerden suscribirse, comentar, compartir y darle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de todo el contenido que tenemos en nuestro canal para ustedes. Tenemos al señor Orlando nuevamente con nosotros. Alto, alto, alto. No me metes tocando la próxima vez. Sigue, estás seco. Una cremita, una cosa. Sí, no me metes. Vamos a pasar con una nacional que en realidad no pasó en Panamá, sino que pasó específicamente en Texas. Y es que la cuchita prendió Texas y prendió las redes sociales en Panamá. ¡Oye, amigo! ¡La cuchita! ¡La cuchita! ¡La cuchita! ¡La cuchita nacional! ¡Esa es mi cuchita! ¡No solamente la maco! ¡No solamente la maco! No solamente la maco al mejor estilo de Mayer Mirashi. No, no, señores. Pues resulta que la cuchita tenía una presentación en Texas a la cual me alegro muchísimo que está saliendo de Panamá y eso es bueno. Porque la plata, siempre lo he dicho, y lo comercial está afuera. Somos tan poquitos y los poquitos que apoyan también critican. Es que es así. Ann Uri se fue a Texas, pero no se fue de la mejor manera para muchos, en vestimenta. Pues recordemos de que Ann Uri sinceramente tiene un catálogo de vestimenta un poquito pasado de tono para algunos. Ese poquito pasado... Voy a revisar eso, ¿eh? Para ver qué es lo que es pasado de tono para ellos. Ok, dale. Para mí se veía riquísima. Ella se veía rica. ¿Por qué criticamos a lo nacional? No, porque sí. ¿Y por qué cuando la Kendall Jenner, la Cardi B, la hasta... Yailin. Yailin, sí. Vamos a decir que Yailin, pero Yailin no tanto. Kim Kardashian. Kim Kardashian. Todas las Kardashian y toda esta gente de Hollywood se pone esas cosas. Ahí sí, wow, la tendencia. Eso es moda. Pero cuando se lo ponen a Yuri, ya. Ella tenía en forma de calavera, tapando sus pezones. ¡Danger! ¡Danger! ¿Verdad? De muerte. Tapando sus pezones y obviamente sus senos estaban al aire. ¡Sí! Nicki Minaj tira eso. Nicki Minaj tira eso. Y no solamente conciertos, sino que hasta en sus videos. Es correcto. Entonces, obviamente, la avalancha de Panamá fue en contra de la cuchita a tal punto que la mandaron a vestirse y ella llegó a Panamá totalmente vestida, haciendo mofa de que en realidad lo que le estaba diciendo a la gente. Yo me voy a quedar con algo. ¿Con qué? Desde el día uno, como ella siempre le ha dicho, cuando Anjuri salta a la palestra, que fue aquel video donde está bailando sobre un escenario con un menor de edad que salió en todos lados, ella en realidad la conocemos por los problemas. Si ya la conoces así y ya sabes que eres así, ¿por qué tenemos nosotros que cuestionarla? Al final no eres tú el que está saliendo a la calle. Al final no eres tú el que está enseñando los senos. Oye, bendita sea de que la mujer está afuera y está haciendo plata y al final no está afectando. Se siente orgullosa de quién es perfecto. Quiere llevar su bandera o no llevarla perfecto. Al final tenemos deportistas y tenemos no sé cuántos que tampoco se exaltan por estar en este país porque ni siquiera los han apoyado. Estoy revisando, déjame ver. Ella sí tiene como los senos al aire, digamos. No hay nada que los cubra. Ella solamente se cubre el pezón. Pero después la ropa de abajo es un pantalón largo, está completamente cubierta, tiene una cintura espectacular, cada vez más cintura tiene, no sé cómo van a ser, qué talla será un cinturón de... Oye, pero yo te voy a decir algo. Pero no está vulgar, no está vulgar. La gente que sigue a Anjuri le gusta cómo se viste a Anjuri, apoyan a Anjuri y yo me quedo con eso porque yo no ando criticando a los artistas de metal porque yo no consumo esa música, entonces yo no voy a ir a donde la gente que sigue a los artistas que cantan rock pesado. Oye, sí, pero por qué ellos se visten así, por qué se pintan esa cara así. ¿Por qué tienen el pelo tan largo? Sí, por qué se ponen tanto spray, por qué se ponen esos chuzos así. No, porque eso no es mi problema, yo no lo sigo. Entonces, si yo no consumo esa música, ¿por qué voy a ir a criticar? ¿Para qué te van a preocupar? Tú te vas a todos los comentarios y son mujeres. Y esa mujer... Son mujeres. Y esa mujer. Porque los hombres guardan la foto. Exacto. No quieren saber para qué, pero guardan la foto, la comparten. Esa que critican son mujeres. Esas mujeres desearían tener un cuerpo así, ¿verdad? Claro que sí. Porque si hay algo que pasó aquí realmente, es una evolución impresionante a nivel físico de Anjuri, porque empezó de cierta manera y cada vez está más espectacular. No solamente bozal. Y no solamente físicamente, porque artísticamente también está creciendo. Eso iba a decir. Artísticamente también está creciendo y la verdad que las canciones que está sacando últimamente le está yendo muy bien. Se está preocupando con su físico y su arte. Yo no soy consumidor 100%, como dice el acuedico, de las canciones de Anjuri. No él como Anjuri, no. No es como Anjuri, no. No es como Anjuri, no. Exacto. De Anjuri no tanto, pero te voy a decir la verdad, como dice Nicole, la evolución ha ido creciendo. Y aparte de eso, yo también le doy like porque, como lo dije desde su inicio, está creciendo, está fuera. Pero si mañana sale el bossa en Boxer, ¿sale Anjuri? No, no, no. Tampoco. No, no, no. No pasa. Recuerda que si es de aquí, lo van a criticar. Exacto. Si es de aquí, lo van a criticar. Si es bossa, lo van a criticar. Exacto. Si es Bad Bunny, lo van a amar. Y van a poner todas las caritas y todo eso, pero bueno. Hablando de Bad Bunny y la K-Man y yo no sé qué, nos vamos para Estados Unidos, nos montamos en una droga. Seguimos. Seguimos. Hablo de Kim Kardashian, que pronto se acerca la nueva temporada de Keeping Up with the Kardashians. Ey, si le han sacado el jugo. Oye, que te voy a decir. Dios. Toda su vida no la conocemos. En el nuevo trailer sale Kim Kardashian llorando y pues le preguntan por qué llora y ella dice que ella daría todo por volver a tener a Kenji West en su vida. Pero no cualquier Kenji. Estamos hablando del Kenji que se casó con ella. Porque ella dice que son dos personas totalmente diferentes y en realidad le ha causado mucho, daño el cambio que ha tenido G. Y recordemos de que Kenji West sufre de trastorno bipolar. Trastorno bipolar y no es también el síndrome de múltiples personalidades también. Exacto. Bueno, yo solamente sé el bipolar que él lo anunció que sufría de esto en el 2019. El doctor también sabe el mismo. El doctor. Bueno, la cosa es que Kim Kardashian dice que a ella le ha afectado mucho eso y que en realidad más que nada porque ella sigue enamorada de ese hombre con que se casó, pero ya ese hombre no existe. Obviamente vemos a una Kim Kardashian totalmente afectada y puede pasar a una persona famosa como puede pasar con cualquiera. Al final cuando tú vives con una persona, tienes hijos con esa persona, el amor y el cariño no se va a ir un mes, dos meses, de la noche a la mañana. O sea, ese cariño va a perdurar porque al final solamente conocemos poco de ellos. Pero al final no sabemos tampoco qué fueron lo que ellos vivieron cuando las cámaras se apagaban, cuando no publicaban nada en redes. Al final el amor es... estoy diciendo bastante al final. Pero hemos visto, pero hemos visto el cambio y no solamente mentalmente porque en realidad luego de que ellos se dejaron han salido muchas polémicas con Kenji West y también físicamente. Físicamente está totalmente cambiado. Kenji West es una persona que en el mundo de la moda es muy respetado porque en realidad él es un ícono de la moda. Es como que él marca tendencia. Y perdió también marcas. Él es un ícono de la moda, exacto. Entonces ahora vemos a un KG West totalmente diferente a cómo se vestía antes, ahora ya está casado nuevamente con una mujer que físicamente se parece a Kim Kardashian, pero a la misma vez son totalmente diferentes. Kim Kardashian sintiendo esto obviamente como una persona que no está, por decirlo de esta manera, en sus cinco sentidos... ¿se dice cinco? Sí, cinco sentidos. Sexto sentido de la película. Ok. Dale. Una persona que no está en sus cinco sentidos, Kanye también o G, ¿también sentirá lo mismo por Kim Kardashian? Esa es la gran pregunta. Sí, claro. Él daría lo que sea. Sí, pero vamos a ver. Es una persona bipolar. Puede hoy sentir el amor. No, no. Yo puedo sentir hoy el amor a Nicole, pero mañana o más tarde la odio. No, no, pero él sí quisiera. En realidad eso pasa. No, no, pero acuérdate que el tema de la bipolaridad no es como cambiar de opinión, sino es como los... ¿Cómo lo ves? Como los estados de ánimos en exceso. De más información cuando inicia la nueva temporada de Keeping Up with the Kardashians. Y vamos a ver qué es lo que dijo a profundidad la Kim Kardashian acerca de este tema que en realidad le dio duro y más como lo decía Orlando, es el papá de sus hijos. El papá de sus hijos. Su exesposo. Y el día de ayer, compañeros, recientemente salió lo de Kanye que aparentemente está alegando de que ahora los judíos están en contra de él. Bueno. No es pan menos. Ok. Eso lo veremos más adelante. Segura de mis notas. Ya lo saben, mordiditos. Hasta la próxima. Chau, chau.